¡Dibujos felices! ¡Hola niñas y niños! Y bienvenidos al canal de Dibujos Felices. Hoy vamos a dibujar un unicornio arcoiris. ¡Empecemos! Iniciamos dibujando los ojos de este hermoso unicornio. Su rostro, sus orejitas, y su hermoso y largo cabello. Y como es un unicornio, por supuesto dibujamos su cuerno en la frente. Un unicornio es un hermoso animal parecido a un caballo, pero que tiene un cuerno en la frente y además es un animal mágico. Solo aparece en lugares específicos del mundo. Dicen que en Bosques Encantados. Terminamos dibujando su larga cola y un corazón. Luego resaltamos el dibujo con un marcador más oscuro. ¡Excelente! ¡Empecemos a colorear! Tomamos el color rojo. Luego el naranja. El amarillo. Porque este unicornio es muy colorido como el arcoiris. Le añadimos verde. Y luego el mágico color azul. Luego tomamos varios colores como el morado, un lila. Y un tono rosado para colorear su cuerno. Y luego tomamos el rojo, que es el color del amor, para colorear el corazón y sus patitas. ¡Qué animal más lindo! ¡Nos falta su colita! Podemos tomar diferentes colores, como el morado, que es un color mágico. Luego un tono diferente de morado. Un lila. Para acercarnos al color rosado. ¡Qué lindo nos ha quedado! ¡Estoy muy orgullosa, equipo! No olvides colorear sus orejitas. Y luego su rostro. Por último tomamos un tono rosa muy clarito, para colorear el resto de su cuerpo. ¡Qué criatura más maravillosa! Dicen que solo sale en bosques encantados. Y en lugares mágicos y llenos de mucho amor y libertad. ¡Guau! ¡Qué lindo nos ha quedado este unicornio! ¡Es un animal mágico, como tú! Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Seguiremos aprendiendo juntos. Te mando un abrazo gigante que te llegue hacia el corazón. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!